quería conversar con ustedes sobre lo que está ocurriendo en el país y me gustaría tener interacción interacción porque he titulado este live como elecciones como está joaquín me gustaría interactuar contigo también elecciones o acuerdos de convivencia si ya por ahí hay fijado para el día 21 de noviembre imagínense ustedes un evento electoral un evento electoral venezuela cayéndose los hospitales destruidos la gente pasando hambre servicios públicos no sirven en valencia por lo menos o por lo menos no por ejemplo esta última semana todos los días se va la luz por lo menos ocho horas o diez horas me imagino que esa administración de carga es para pasársela a otro con lo destruido que está el sistema eléctrico aquí en el país pero así como la electricidad está el agua y el internet y todas esas cosas y el alto costo y la gente pensando la gente no o los políticos del estatus quo los tradicionales los que siempre andan buscando un evento electoral para ver cómo se involucran y cómo le sacan provecho a ese a esa participación electoral pensando de cómo se unen como cristal para combatir a fulanito de tal que sea alcaldía tú me tocas mire más le pregunto yo en qué ha variado la venezuela de cuando dijimos que no íbamos a participar en las elecciones ahora se ha variado mucho pero para peor más injusticias más deterioro más inflación más abuso más todo entonces con todo y eso ustedes creen que un gobernador o un alcalde pueden solucionar algo o el terrible mal de venezuela no se va a solucionar sino cambiando el sistema que existe un sistema de oprobio cambiándolo por un sistema de oportunidades un sistema que la gente valga por lo que es y no porque alguien le hace más cara antoña o quien le jala más entonces eso no se va a ganar fíjense ustedes en una tiranía en este tipo de gobierno qué es lo que prefiere el tirano lo que quiere es gobernabilidad no le importa que la gente se muere de hambre se muera de hambre sino gobernabilidad qué cosa mejor que un proceso electoral entre comillas para darle gobernabilidad y electoral de alcaldías y de gobernaciones para darle gobernabilidad para tratar de lavarse la cara para decir no vale ya hacen elecciones fíjense ganó tal gobernación fulanito menganito sutanito mire esas gobernaciones supongamos que no es que la gane que se la se la entreguen algunos que dicen ser opositores o algunas alcaldías estoy ocupado están aquí tocando la puerta este algunas alcaldías que estén que puedan entregar no mano eso lo que le va a dar es gobernabilidad ok si nosotros lo que queremos es salir del sistema que es lo que tenemos que hacer procurar que el tirano tenga la menor gobernabilidad posible ok aquí lo que está escogiendo a su oposición para ponerle un protector donde se gane o poderse entender pues que ustedes creen que la inhabilitación por supuesto injusta arbitraria caprichosa inconstitucional que fueron objeto algunos políticos y ahora le quiten la inhabilitación fue porque bueno para ver con la obligación de que se inscriban en un proceso porque ustedes creen que los exiliados ahora están llegando pero para ser candidatos porque son lo está esperando el pueblo no vale lo está esperando el gobierno que los dejó entrar con una condición la condición me se me inscribe aquí tranquilo ok si gana se le respeta o sea digo yo se le respeta en boca de un estafador no porque a estos tipos no se le puede creer absolutamente nada ahora a usted a usted que me está viendo acá o el que me pueda ver acá se va a prestar a ese juego de la tiranía con algunos vividores con algunos vivarachos que están buscando su reacomodo bien sea económico bien sea político bien sea equis no no se preste ese juego porque no se preste ese juego hay que seguir insistiendo venezuela no hay democracia y si no hay democracia como crees tú que una gobernación o una alcaldía nos va a abrir el paso nos va a abrir el camino a la constitución de una democracia nada seguir haciendo lo que nosotros podamos hacer con lo que tengamos y hasta que podamos hacerlo pero no para decir pero de todas maneras y si no nos presentamos que hacemos ah entonces presentémonos como no vamos a hacer nada preséntense y la ven de la cara al tirano este hagan de la apariencia que aquí está todo normal y sin novedad o es que tú ustedes creen que los colectivos desaparecieron que no son más que unos pistoleros o ustedes creen que esas cosas ya cambió o ya la la justicia va a ser cambiada porque gane un gobernador o una alcaldía o la fiscalía va a cambiar porque gane un gobernador o una alcaldía no tiene nada que ver esto está corrompido totalmente el país una gobernación algunos dicen no vale porque al menos tenemos un espacio espacio cuál espacio por dios el espacio lo tienes el régimen tendrá un gran espacio de decir y anunciar ante el mundo fíjense ganaron cinco seis cuatro ocho las que le provoque gobernaciones 20 30 alcaldía la oposición cuál es alcaldía cuál es gobernación que hace ese gobernador mire eso va a ser un gran negocio bueno primero para que se involucre y tenga su prevenda no y lo que le entre por la campaña pero el negocio mayúsculo para que ustedes lo sepa es del régimen porque le va a dar gobernabilidad y vuelvo a repetirle aquí me están haciendo una una pregunta no pero ahorita se las contesto debe terminar de desarrollar la idea el gran ganador gane o se le adjudique algunas alcaldías a la oposición o algunas gobernaciones va a ser el régimen porque va va a distribuir la carga que tiene el régimen la pesada carga de la incompetencia y la destrucción del país entre gobernadores y alcaldes que no van a poder hacer nada a quien le va a protestar cuando se vaya la luz o el agua ahorita no se protesta porque bueno le lanzan las lacrimógenos perdigones lanzando policía y los pistoleros pero cuando sea uno de la oposición entre comillas ya ustedes van a ver si no le queman la gobernación o si no le queman la alcaldía o sea el que no tenga un interés crematístico que el que no tenga un interés distinto al de el bienestar del país o el de solucionar las cosas del país el que se está metiendo en un proceso de eso que llaman electoral porque porque el que quiere el bienestar del país el que quiera solucionar las cosas en el país no se mete en este no es un berenjenal en ese negocio ok de optar por una gobernación una alcaldía negocio jurídico para que lo dejen de perseguir o un negocio económico porque le van a dar tanto para que inscríbete aquí tranquilo o dejarlo hacer cualquier cosa pero el interés no es colectivo mire un político cuando presta su nombre a la política ok ya deja de ser ya deja de pertenecerse él como como individualidad y forma parte de un colectivo suena como romántico quizás un poco estrafalario quizás cursi lo que les estoy diciendo pero es la verdad un político deja de tener aspiraciones propias ok y por supuesto aspiraciones propias normales normales pero tiene que ver mucho más que es hacia el colectivo vamos a ver maría dice esperar entonces qué y cómo seguimos igual entonces te digo maría va a participar las elecciones me imagino por esa pregunta como no tenemos una respuesta participa en selecciones porque bueno el total no es como que el que se va a morir ahorcado o de un tiro total ya me voy a morir vamos pegando un tiro esa ese tipo de preguntas o no 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 son participar en ese tipo de elecciones es proteger fortalecer a un régimen que tenemos que procurar es la ingobernabilidad participando en esas elecciones lo que le estamos dando es gobernabilidad eso que quede muy claro que quede muy claro no sé por qué hicieron otras preguntas que se me pasaron lo único que necesita el mal para triunfar es que el hombre de bien no haga nada así es el mundo útil que lo dijo eso bueno amigo mío quería compartir con ustedes este momento que la gente estaba alborzando para conversar con ustedes estamos aquí en el trabajo vamos a ya que un rato almuerzo yo también estén bien apretado abrazo para todos ustedes ya saben participar en esta farsa es proteger o darle gobernabilidad al régimen o satisfacer las aspiraciones crematísticas de algunos vivarachos que se involucran en esta en esta situación dígame aquí en carabobo no había candidato ahora han salido como 6 7 candidatos qué pena bueno